Cariñoso, juguetón y afectuoso. El Laza Apso es perfecto para familias con niños, personas mayores o hogares con otras mascotas. El amor por viajar y ser un gran perro faldero hará que nunca te aburras con este perrito juguetón. ¿Estás considerando conseguir un Laza Apso? En este video aprenderás todo lo necesario sobre esta raza basada en 8 ítems para que puedas averiguar si es el perro perfecto para vos. Número 1. Origen. El Laza Apso proviene del Tíbet y toma su nombre de la ciudad Santa de Laza. Durante miles de años este perro fue criado exclusivamente por la nobleza y los monjes en los monasterios para actuar como perro guardia y protector interno. Es conocido en su tierra natal como Apso Senkai, que se traduce como perro león sentinela y labrador. Desde el comienzo de la dinastía Manchu en 1583 hasta 1908, el Dalai Lama envió Laza como obsequios sagrados al emperador de China y a los miembros de la familia imperial. Los Laza siempre se daban en pareja y se pensaba que traían buena suerte y prosperidad. El American Kennel Club aceptó al Laza como raza en 1935. Número 2. Personalidad. Debido a la historia de Lazas como perro guardián, tienen un instinto natural para ser protectores. Puede esperar que un Laza Apso sea cauteloso con extraños y protector con aquellos en quienes confía. Si su Laza es un perro de familia, considera a su familia protegida por el cachorro. Sin embargo, puede que sea necesario presentar a su Laza Apso a extraños lentamente. A pesar de esta característica, los Laza Apso son amables, extrovertidos, devotos y son una mascota maravillosa. El Laza Apso viaja bien y es un gran perro faldero. Nunca te aburrirás con este perrito juguetón. Número 3. Apariencia. Conocido como el León Barbudo en el Tíbet nativo, el Laza Apso cuenta con una apariencia sorprendente. Cerca del suelo, el Laza Apso tiene patas cortas, orejas colgantes muy emplumadas, ojos oscuros insertados y una cola alta sostenida sobre la espalda. El pelaje negro es típicamente largo y denso. A menudo llega hasta el piso y es común ver variaciones de color dorado, crema, ahumado, marrón, blanco y negro. No es raro que el Laza Apso tenga un nudo en la cola. Contrariamente a la creencia popular, el Laza Apso no es hipoalergénico, ya que mientras su pelaje muda poco, su piel o caspa muda mucho. Los Laza Apso pueden crecer hasta 11 pulgadas que son 28 centímetros y pesar 18 libras que son 8 kilos. Número 4. Entrenamiento. Una de las características más comunes entre los Laza Apso es la terquedad. Aunque a veces se convierte en una broma entre los propietarios del Laza Apso, es un atributo que ayudó a la raza a sobrevivir a los acontecimientos de los últimos miles de años. También es un rasgo que hace que el entrenamiento sea una experiencia para el propietario. Aprender a entrenar adecuadamente a un Laza Apso surge de comprender su terquedad. Es más fácil lograr que su perro haga lo que usted quiere cuando se usa una golosina como incentivo. Encontrará que su Laza Apso aprende más rápido de esta manera. Si desea obtener más información sobre los métodos de entrenamiento de su perro, consulte la descripción. Número 5. Tiempo diario. Debido a su estructura facial, al Laza Apso le puede ser difícil respirar cuando hace mucho ejercicio. Es una característica que se aplica a muchos perros pequeños. Esta es la razón principal por la que se prefieren ráfagas cortas de ejercicio a las largas. El Laza Apso solo necesita 30 minutos de ejercicio todos los días. Por lo general, esto se logra con un par de caminatas de 10 a 15 minutos diarios. Un Laza Apso, con un pelaje largo, a veces puede requerir cepillado todos los días. Número 6. Hogar. A pesar de su capacidad para resistir el clima frío, el Laza Apso realmente prefiere estar adentro. También, debido a la mínima necesidad de estar al aire libre o de quemar energía, la raza Laza Apso es maravillosa para vivir en un departamento. El perro no ocupa mucho espacio y probablemente elija un lugar para pasar gran parte de su tiempo. Probablemente cerca de una ventana. La única preocupación posible con un Laza Apso en un departamento sería molestar a los vecinos con sus ladridos. Dado que esta raza es juguetona y cariñosa, es perfecta para familias u hogares con otras mascotas. Al Laza Apso le gusta estar rodeado de gente, así que no lo dejes solo mucho tiempo. Número 7. Salud. El Laza Apso es un perro bastante sano, pero hay algunos problemas con los que podes tener que lidiar. Esta raza es susceptible a las infecciones del oído que pueden ocurrir si no te tomas el tiempo adecuado para secar sus orejas después que se mojen o si tienen pelos innecesarios. Mantenga su cabello largo alejado de su cara. De lo contrario, los ojos del Laza Apso se rasgarán. Para mantener su salud general lo más alta posible, es necesario un aseo frecuente para mantener su pelaje saludable. Si va a comprar un cachorro, busque un criador que les muestre las autorizaciones de salud de los padres de su perro. Las autorizaciones sanitarias prueban que un perro ha sido examinado y sanado de una condición particular. La esperanza de vida de un Laza Apso generalmente varía entre 12 y 15 años. Número 8. Costos. Un Laza Apso puede costar aproximadamente entre 1200 y 1500 dólares al año y ese número solo considera el costo si su perro es una mascota familiar. Si un Laza Apso se mantiene como un perro de exhibición serio, ese número puede aumentar a 60.000 dólares adicionales o más. Tampoco debe buscar ofertas especiales para un cachorro. Esto puede ser una señal de cachorros de baja calidad sin ninguna información exacta sobre la salud de los padres. Además de estos costos, deberás pagar entre 500 y 1000 dólares al año por las facturas del veterinario, comida, juguetes, correas y más. ¿Te gustó este video? De ser así, sería genial que te suscribas a nuestro canal para no perderte nuevos videos y para que puedas aprender más sobre los perros todos los días. Si estás interesado en cualquier método de entrenamiento de tu perro, consulte la descripción. Gracias por mirar este video. Gracias por ver el 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 video.